Buenas a todas y bienvenidas un mes más a nuestro programa de rojo y negro tv hoy queremos hablar de la libertad de expresión o de la falta de libertad de expresión pero antes de pasaros a conocer a nuestros invitados queremos lanzar desde aquí un abrazo a la familia familiares amigas y compañeros de sanga y lili nos ha dejado la noche pasada tras una dura y larga enfermedad con lo cual todo nuestro apoyo y sabemos que ese vacío que nos ha dejado será difícil de rellenar como decíamos hoy nos toca hablar de libertad de expresión seguimos adelante os paso a presentar a la primera invitada rocío ballesta buenas noches de la hermandad del coño insumiso de sevilla gracias por estar aquí tenemos a mónica hidalgo componente también de no somos delitos gracias por estar aquí al otro lado de la mesa raúl capín fotoperiodista independiente te vemos en las calles muchas gracias por estar aquí y como último invitado tenemos a cesar strawberry componente de dev con dos muchas gracias por estar aquí gracias gracias a todas para los que nos estáis viendo para las que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla podéis interactuar con nosotros a través de twitter con el hashtag rntv libertad rntv libertad y para ponernos en contacto en contexto vamos a ver el vídeo que nos han preparado las compañeras los ataques a la libertad de expresión en los últimos tiempos han tenido tres pilares fundamentales las condenas relacionadas con el terrorismo de eta o grapo las que tienen que ver con la iglesia católica y las persecuciones a periodistas normalmente de medios de contrainformación la operación araña en sus tres fases acabó con la detención e inculpación de 63 personas la mayoría de ellas por delitos relacionados con opiniones que tienen que ver con el terrorismo o sus víctimas el actual concejal de madrid guillermo zapata también ha sido investigado por este motivo la guardia civil no ha tenido filtro ni se ha preocupado de contextos o repercusiones ha dado igual si los mensajes han sido en clave de humor irónicos o literales tampoco ha importado si el alcance de esos mensajes ha sido de 70 personas o 70 mil en este mismo sentido se podría enmarcar las actuaciones policiales contra los titiriteros que actuaban en los carnavales madrileños estos han sido detenidos encarcelados y acusados de enaltecimiento del terrorismo por una representación teatral en la que se acusaba a la policía de incriminar a unos manifestantes para ello utilizaban pruebas falsas como la famosa pancarta de gora al caeta en cuanto a iglesia católica las acciones contra las supuestas ofensas no han sido de oficio sino que han recaído en acusaciones particulares que reclaman cuantiosas indemnizaciones y penas de cárcel por herir sus sentimientos religiosos las activistas del coño insumiso o javier crae por cocinar a un cristo son algunos ejemplos por otra parte los periodistas que colaboran para medios de contrainformación han sido en los últimos tiempos objeto de persecución normalmente en represalia por sus informaciones e imágenes que comprometen las actuaciones policiales y en ocasiones las ponen en tela de juicio como la libertad de prensa está muy protegida la mayoría de estos periodistas están acusados por atentado contra la autoridad o por desórdenes públicos buscando así que ellos mismos se impongan auto censura y sean cuidadosos con sus informaciones bueno mónica después de ver el vídeo al que deberíamos de sumar los cambios legislativos que se han producido el más llamativo el de la ley mordaza el código penal esta ley mordaza atenta directamente contra la libertad de expresión en nosotros siempre hablamos de leyes mordaza porque metemos el código la reforma del código penal el pacto de terrorista y evidentemente es una de las cosas que hemos denunciado desde el principio de que empezó no somos delito que empezó con el primer borrador del código penal hace más de dos años la libertad de expresión igual que la libertad de manifestación era de las cosas que más estaban siendo atacadas con tanto con la ley de ciudad ciudadana con la reforma del código penal y hay diferencia entre un castigo penal y un castigo administrativo bueno la diferencia así más básica es cuando tú tienes un delito penal evidentemente puede acarrear una pérdida de prisión y antecedentes penales y la una sanción administrativa no el problema que ha ocurrido ahora con los cambios legislativos es que hemos pasado muchas faltas del antiguo código penal que eran pues bueno pues delitos menores no a sanciones administrativas donde la administración se convierte en juez y parte porque el policía tiene veracidad de su palabra la administra entonces tú tienes muchísimos recursos que quieras hacer en la vía administrativa tiene la posibilidad de recurso pero para llegar a un juicio y hablar con un juez que en teoría es el que imparte justicia y va a escuchar tu opinión vas a poder prestar pruebas etcétera tienes que ir a un contencioso administrativo que supone muchísimo más más dinero porque tienes para el procurador tasas etcétera entonces bueno ahora mismo ha habido algunas veces que hemos hablado que es muy muy duro y difícil y decir que hay veces que prefieres que sea una que te condenen o que te sancionen por algo por vía penal que por vía administrativa porque por vía administrativa has perdido todas las garantías judiciales entonces no tienes mucha posibilidad de defensa no puedes aportar pruebas y evidentemente también como han incrementado las sanciones es lo que se llama como buro represión el reprimirte por motivos económicos y por motivos de eso pues estar todo el día y en el juzgado poniendo recursos que limitan tu derecho a defender sí sobre todo limitan tu derecho a la defensa está en estructura de esta manera tan ambigua que entra todo no hay gala no pierdes muchas garantías judiciales y entonces sí que hay una una diferencia bastante considerable en este sentido durante los últimos días ha salido la noticia de asier lópez periodista que ya ha sido condenado bajo las leyes vigentes en ese sentido que puede suponer esto abre una vía la sentido represivo si no no la verdad vamos a ver la ley es mordaza lo que han conseguido aparte de la autocensura de muchos periodistas sobre todo de freelance porque no tienen el respaldo económico de una gran cadena detrás son los que más comprometidos se ven a la hora de ejercer su labor lo que intentan es pues eso silenciar todo lo que lo que ocurre en las calles ya empezó antes ya empezaron antes por los casos de las compañeras que están aquí ya no no ha empezado la represión con el 1 de julio del 2015 llevaban mucho tiempo sufriéndola pero claro lo que supone es que pues yo he vivido hemos vivido en nuestras carnes no somos delito hace un mes que nos estaban identificando la puerta del congreso había cámaras de la sexta y no han grabado lo que lo que estaba ocurriendo porque tenían miedo a la ley mordaza si ya hay cámaras digo la sexta me da igual que fuera la sexta las cinco de cadenas grandes que se están auto censurando cuando está pasando un abuso policial o sea nos estamos limitando la libertad de información ya no sólo la expresión sino la libertad y el derecho a la información eso es más grave raúl como fotoperiodista suponemos que has tenido bastantes problemas para ejercer tu trabajo tu trabajo en la calle así es no y muy a menudo además no de siempre bueno pues trabajando y las agresiones de la policía han sido bastante continuas no identificaciones y registros y una serie de actitudes por parte de las fuerzas policiales que al final lo que buscan es un poco condicionar tu trabajo no bueno en realidad lo que buscan es que tengas miedo no como este tema de la ley mordaza los que lo que buscan es el miedo en realidad no de de la gente y esta escalada represiva que ha habido contra como el caso de los titiriteros como lo que ha pasado ahora con así es como tantos casos que hay eso es es meter el miedo en en la ciudadanía no incluso cuando se habla de de este caso de guillermo zapata esta chica que es del ayuntamiento también que la la llevaron a juicio por el tema este de la capilla de la complutense pues ahí se busca sentar a una parte política que no está en tu línea sentarla en el banquillo no y hacer esa fotografía de de que has sentado en el banquillo entonces bueno esto la realidad de la fotografía de españa es que que seguimos en tiempos muy anteriores en los grises pero ya no a 1960 yo creo que antes no que hemos retrocedido hemos retrocedido bastante en este sentido y lo que se busca es eso el miedo no y esto es es una cosa muy llamativa porque cuando tú los ciudadanos medios de comunicación la gente de la cultura y del arte ya tiene miedo a hacer sus actividades como las harían normalmente cuando la población tiene miedo a salir a manifestarse por algo que considera justo o por algo de lo que está en contra de las leyes de un gobierno cuando ese miedo ya está en la población eso es un estado fascista aquí no vayamos a decir que tiene que venir un hilder no el fascismo es cuando la población tiene miedo al poder y hoy en españa la población está mordazada no un poco yo creo que la fotografía ahora de la libertad de expresión esa fotografía de aníbal lester no con esa máscara en la cara y es un poco como se está viviendo ahora en españa no nos han puesto esa mordaza en la cara para para tenernos callados no para tenernos amordazados y bueno a veces cambian de pastor no nos ponen un pastor nos ponen otro para que el rebaño no se vaya mucho del camino pero bueno pues mira si te parece vamos a ver unas imágenes que nos han preparado un poco narrando tu caso y vemos lo sangrante que es vamos a ver el vídeo de raúl capín raúl capín fotoperiodista y colaborador del periódico mundo obrero ha sido juzgado este año 2016 por los hechos ocurridos en la marea ciudadana el 23 de febrero de 2013 la policía acusa a raúl de haber agredido a un agente mientras los fotografiaba durante una detención no hay parte de lesiones pero sí unas imágenes de las que habría que deducir esa agresión ahora han pedido dos años de cárcel para él y está a la espera de sentencia quizás lo más llamativo de este asunto sea que raúl fue detenido tres meses después de los hechos en su propia casa por agentes de policía encapuchados y custodiado en dependencias policiales durante 24 horas bueno pues acabamos de ver un claro ejemplo de lo que pasa en el vídeo se decía que estabas a espera de sentencia hemos conocido también en estos últimos días que ya ya hay sentencia dictada en qué consiste la sentencia son 7 7 meses de multa razón de 6 euros diario o en caso de impago pues tres meses y medio de cárcel sería no pensáis recurrir si ya está recurrida y bueno pues ahora esperar otra vez y todo este proceso ha influido o ha podido influir en tu trabajo cómo vas en ese sentido ese miedo de que hablábamos antes que se está intentando instaurar en la sociedad bueno yo creo que al principio un poco si no o sea en el sentido este de al acabar el juicio no pues es un momento así pues un poco más difícil o cuando conoces la sentencia y eso no como que te descoloca un poco no pero al final qué pasa que al final dices vamos a ver qué no nos podemos estar callando ante todo no nos podemos estar callando en todos los días porque si no también vamos a acabar muy mal no si si te callas por miedo si te manifiestas porque tienes miedo sino o sea si no te manifiestas porque tienes miedo si no hacer no sé qué porque tienes miedo entonces pues no se llega un momento que dices entonces que pinto aquí no y bueno pues yo creo que eso es un momento y se supera no porque pues porque el orden natural de la vida creo que no es vivir con miedo no el miedo es algo que te quiere imponer el poder pero entonces por qué tenemos que resignarnos a vivir con miedo yo creo que bueno pues hay que reivindicar la rebeldía y que reivindicar la desobediencia porque me parece lo natural y lo lógico no y más cuando cuando no estás haciendo nada que tenga que ser delito o que te tengan por qué detener o porque te tengan que señalar no porque yo creo que un poco lo más duro más que la detención y más que estas cosas es ese todo el señalamiento que hubo no porque esto también es un es bastante llamativo porque primero la razón sacó una página entera no hablando de periodistas infiltrados afines a la extrema izquierda luego el mundo el abc luego telemadrid cuando empezó a decir que era el comando itinerante no esto porque bueno era cuando estaban en madrid las huelgas de la basura de ahí fuimos a bilbo a cubrir la mani de enero de los familiares de presos y justo empezaba lo de gamonal de el tema que ocurrió en gamonal los sucesos y luego ya telemadrid puso ahí comando itinerante y todo no que que lo llamativo de todo esto es que a quien se manifiesta que encuentra las cosas de otra manera pues ahora utilizan también el lenguaje como forma de represión no y ahora ya cuando te etiquetan de izquierda radical anarquista comunista no sé que no sé cuánto parece ya que no sé que has hecho algo muy grave no y en cuanto al momento específico de la detención como viviste la entrada de los policías que supongo que se identificarían porque si entran encapuchados a casa de uno no se sabe tampoco quién es entraron tres encapuchados y dos dos uniformados y bueno preguntaron por mí dije que sí que era yo que que querían y bueno ahí me comunicaron que estaba detenido que les tenía que acompañar a comisaría no y bueno en el mismo portal me exposaron o sea en la misma puerta de casa me exposaron me bajaron a la calle había allí otro coche policial de estos que llaman zeta y otro coche de un coche normal que iban dos más iban con la cara tapada también no entonces me hicieron el paseillo por delante de todas las tiendas que todo el mundo fuera viendo un poco no que y entonces bueno no o sea que no no lo hacen por casualidad lo hacen aposta no el hecho de que van encapuchados no como se hace en estas grandes operaciones que hace pues estas antiterroristas que si al caerá que tal porque ellos buscan esa foto no saben que no pasa nada que no les va a pasar nada pero ellos buscan esa foto que la gente ya se identifique con algo así y bueno pues de ahí a a la brigada de información no a estar ahí contra una pared cerca de dos horas con dos dos tíos detrás con la cara tapada todo el rato y diciéndote no mires para un lado no mires para el otro no te puedes mover no ya dices por lo siento pero no puedo estar mirando a la pared todo el día o sea que nada de ahí ya comisaría y porque era otra dependencia la comisaría y bueno ya de ahí hasta que pasamos a los juzgados a raíz de la detención y demás supongo que la policía te conocería más te han impedido realizar posteriormente tu trabajo con normalidad si yo creo que me molestaban más antes no antes de la detención me molestaban bastante más tenía siempre problemas no pero vamos a hacer que además incluso en las redes si hay vídeos y hay fotografías como el día de la huelga de los mineros que estoy haciendo unas fotos que están deteniendo a una muchacha y viene uno por detrás y me da un porrazo en la cabeza no y ya me quedé con la cabeza abierta me tuvieron que ir a dar puntos no pude seguir trabajando no y de esas ha habido bastantes de palos no que a mí bueno pues me llama también un poco la atención dices por estar cubriendo una detención y porque estás ahí delante termina siendo un atentado a la autoridad y cuando te han abierto la cabeza más de una vez cuando te han dado tantas veces por razón no sé no sé que puede ser eso no pero bueno entiendo que para el estado ellos son sus uniformados y tú eres alguien que que les molesta no y en ese sentido que me estoy acordando que decías que los de la sexta y esta gente o cuatro telecinco o la uno quien quieras que no lo grababan por miedo yo creo que no que miedo no tienen porque ellos saben que no les va a pasar nada y les cubrí una gran cadena lo que pasa que es más el gobierno nunca se va a meter con estas grandes cadenas no porque saben que ellas también les pueden hacer mucho daño no entonces en ese sentido nunca una gran cadena no no tiene miedo pero ellas son las que le están imponiendo al resto de la gente que trabaja en comunicación en periodismo y en estas cosas el carril por donde tienes que andar el carril por el que te tienes que mover no estas grandes cadenas son responsables también de lo que está pasando no porque porque no porque en vez de contarnos todo el día el mismo para los mismos papelones que nos cuentan que te hacen unos debates donde dice te ponen a seis personas que están hablando de lo mismo y parece que nos tenemos que creer que hablan de cosas diferentes porque no hablan en realidad de la ley mordaza no a mí me gustaría que estas cadenas tan progresistas y tan democráticas como él bueno la que sea me da igual porque no hacen esos debates no o sea yo sé que intereconomía no lo va a hacer o lo va a hacer para decir que se aumente más este nivel represivo pero bueno es su línea y no están engañando no pero estos tan progres o que se llaman así por lo menos deberían hacerlo no y deberían llevar gente de verdad que sepa hablar de este tema porque a mí me sorprende que los colaboradores que llevan siempre saben de todo saben de derechos ellos saben de todo y el resto no sabe de nada entonces bueno creo que son responsables las cadenas y los medios de comunicación y las emisoras de radio también son responsables no solo es el ministerio del interior ellos también tienen su responsabilidad bueno pues también comentaros que tenemos la presencia de otra compañera otra invitada en este caso vía telefónica tenemos al otro lado del teléfono a la compañera conocida como su y su lucha en los streaming y estás ahí hola su buenas noches muchas gracias por estar aquí con nosotros sabemos que estás lejos pero aunque estés lejos sigues sigues implicada para que nos cuentes un poquito qué pasó contigo y las agresiones que sufriste el 22 de marzo en las marchas de la dignidad qué es lo que pasó quién te agredió cómo fueron esas agresiones claro pues bueno yo coincido mucho con lo que ha hecho raúl y yo creo que mi cuento de eso mi cuento mi historia personal es muy parecida a la de raúl en el sentido en el que somos periodistas que no tenemos una nómina bajo las grandes cadenas con lo cual nuestra línea de edición o nuestra línea editorial no es influenciable por ellos esto les molesta tanto a los mandos de la policía a los propios policías porque les ponemos en en tela de juicio al poder mostrar pues la incapacidad que tienen a la hora de operar la incapacidad de contener una escalación de violencia la incapacidad de tener sin ejercer violencia y todas estas cosas que sabemos todos que hace la policía tan bien o tan mal según como lo mires y como somos personas molestas pues nos tienen fichados y nos van siguiendo porque te van siguiendo y te van pegando en muchas manifestaciones lo que tiene diferente para mí el día 22 de cualquier otro día que salía a cubrir alguna manifestación o desahucio del 15 m es que por fin del día 22 pues no pasaba lo que raúl os ha contado de que de repente cubriendo unas marchas de los mineros llega un policía por detrás y te da con un porrazo sino que ese día vino el policía por detrás me dio un porrazo y como estaban obligados por la OSCE porque ese día estaba se pidió presencia de observadores de derechos humanos pues por todas estas problemáticas que presentamos sobre la violación de derechos no no respetar los derechos civiles de la policía en las instituciones se pidió presencia de los de los observadores y al estar ellos la policía estaba obligada ese día a llevar los chalecos de identificación con el número reflejado esa es la única diferencia respecto a cualquier otro día o cualquier otra agresión que haya ocurrido a mi persona o a cualquier otro compañero como os contaba raúl la fuerza que yo tuve ese día es que se grabó y se grabó el número de placa entonces a diferencia de todas denuncias que yo había presentado porque presentaba bastantes denuncias por agresión por parte de la policía mi persona ejerciendo las funciones pues siempre se archivaban porque al denunciar a la policía como es anónimo y en la institución ya sabéis que la policía jamás coopera para buscar a o para acreditar a quien te pegó pues eran siempre caían en en archivo estas denuncias porque bueno pues el juez coincidían que había habido una reacción porque presentabas un parte de hechos y presentabas una descripción y presentabas un parte médico que daba pues eso que mostraba que te habían currado pero como no había un un no un agresor identificado a pesar de ser la policía pues se archivaban todas las denuncias el 22 de marzo tuve la suerte o la desgracia yo para mí esa vez fue suerte de estar yo perfectamente identificada como prensa con chaleco casi nunca le llevo pero había bastante bastante marejadilla por eso me puse por por prudencia la policía está también identificada con su chaleco yo estar trabajando y grabando la policía venía a pegarme sin más sin ton y son y no sólo grabarlo yo sino grabarlo más gente lamentablemente en mi juicio a pesar de la policía ha sido archivado pues 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 vaya la noticia que tenemos no pues es no os ayudo que es un poco para que visibilicéis no un poco lo que estaba sino mónica lo que está diciendo raúl lo que imagino que van a decir las compañeras esta noche que es como eso es una es una maquinería montada entre ellos para protegerse no el uno de los pilares los que se apoya cualquier régimen de gobierno es la información a día de hoy aparecemos gente pues como raúl como yo como no somos delito todas estas organizaciones que tenemos una voz para expresar y que queremos expresarla y que no nos inhibe esta represión que 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 servimos o que sentimos por parte de ellos entonces tienen que utilizar la violencia la diferencia es pues bueno que nosotros vamos a seguir luchando yo he apelado y mi ha recurrido esa sentencia sí 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 yo recurrí porque es eso es la primera vez que conseguimos tener tres grabaciones distintas de tres agresiones con números de placa de la policía yo exactamente identificada como prensa porque normalmente lo que se había dado en situaciones anteriores era te habían pegado pero no se veía bien a ti o tú no estás identificado bueno siempre hay una pega no porque para hacer el el cupo mágico que necesita la democracia para para que juzgue una policía por abusar su función con la violencia es muy difícil y este 22 pensábamos que se daba por ese hecho no porque yo estaba vestida perfectamente como como prensa porque las grabaciones eran nítidas porque los números de la policía también eran claros en las grabaciones se veía también el gesto del policía pegándome no para arriba y para abajo con la bomba con la con la porra pero aún así bueno pues los jueces y la jueza y la fiscal que a mí me llamó mucho la atención que fueran mujeres ninguna de las dos vio claridad en las imágenes ni en los testimonios que se presentaron que había tres testigos acompañando mi mi demanda a la policía a pesar de ser la policía a la que se auto reconocen los vídeos y la que reconoce que está en los sitios que yo indico que es donde me pegan y las horas que me pegan y aún así ya te digo que tanto fiscal como jueza dijeron que no vieron nada y que me podía haber pegado yo más o menos disinuando la sentencia que me podía haber pegado yo incluso entre que me salía de la manifestación y llegué al parte médico que a lo mejor me había auto lesionado yo para poder inculpar a la policía lo cual es absurdo pero bueno os dice un poco el estado de de incapacidad y de despotismo que estamos viviendo en el estado español a día de hoy yo he recurrido y seguiré recorriendo todo lo que haga falta porque creo que bueno en españa a lo mejor no hay justicia pero fuera de españa sí y que mi caso es un caso de libro del libro de legal sabes no se hace señoría les guste o no no pueden hacerlo y yo soy muy cabeza todos los que me conocéis ya sabéis todos y pues es a mí me han currado muchas veces como a raúl me han incapacitado un montón de veces te molestan te registran te identifican me han insultado me han bajado me han hecho lo que les ha dado la gana la policía por el derecho de por ejercer mi derecho a informar de estar informada y ahora que por fin coincido todas las todos los tics como dicen ellos para poder juzgar a la policía yo no voy a archivar mi denuncia nunca lo que sí que estoy buscando siempre es cómo seguir financiando la y cómo puede seguir escalarla porque como se decía monica de no somos delito el problema de apelar es que cada vez que apelas cuesta pasta claro en ese sentido te quería preguntar porque ya hemos visto la represión mediante la violencia que ha sufrido ahora viene la represión económica y es como costeas todo este proceso judicial te está ayudando alguien claro yo sí porque yo soy muy precaria yo el trabajo que hago del live streaming jamás le he cobrado y aunque algunas personas que no entiendo que haya que cobrar el trabajo que hago yo porque simplemente estar en la calle contra lo que estamos haciendo como sociedad para defendernos o para avanzar evolucionar entonces nunca he cobrado y yo no quería no apelar por falta de dinero a mí siempre man siempre trabaja con nosotros legal sol que aquí les quiero dar una mención un abrazo y las gracias enormes que saben que les debo un montón de un montón de juicios y de denuncias falsas que nos han puesto que han sido archivadas gracias a ellos entonces los abogados de legal sol nunca los hemos tenido que pagar por supuesto pero sí que hay unos costes asociados cuando pelas a posadillas provinciales como estoy yo y estoy en la audiencia provincial de madrid esperando la sentencia de ellos en la que yo corro el riesgo lo que me explicaron veremos cuando hay una sentencia que es lo que ocurre realmente corre el riesgo de que si validan la sentencia primaria es decir se archiva en el caso en favor a la policía que los costes de la policía y los costes del juicio menos trasladen a mí de abogados y toda esta historia yo pues eso no no tengo ninguna gana ni 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 capacidad económica de pagarlo desde lo que hice fue un proceso una búsqueda de organizaciones a nivel internacional que apoyaban este tipo o tenían este tipo de fondos para periodistas en las situaciones nuestras la realidad es que como estamos en la europa esta de las libertades que digo con mucha sorna y mucha crítica porque es una europa que mata y es una europa que bueno se llena la boca dentro de el parámetro de las libertades pero no cumple ninguna pues nunca o es muy difícil llegar a fondos que nos protejan a periodistas que crecemos o que tenemos la no la la represión dentro de casa dentro de europa pero sí que hay organizaciones y quería mencionarlas aquí no sólo para los compañeros que están presentes que puedan utilizarlo ellos sino también para el futuro para otras no para otras personas que podáis utilizar unas nuevas una sección holandesa que se llama free press un limited no como prensa ilimitada en inglés free press un limited y la otra es el european center el centro europeo para media como es centro europeo centro europeo para prensa para la libertad de prensa y de medios son dos organizaciones que tienen presupuestos pequeños pero sí con presupuestos de urgencia y que incluyen dentro de esa capacidad de esos presupuestos pues esa ayuda legal o de rotura de equipos cuando estés en españa o estés en donde estés pues estás siendo impedido de realizar tu trabajo o una denuncia legal impide que puedas seguir haciendo tu trabajo siempre podéis poner en contacto con ellos y yo espero que os ayuden como a mí personalmente me están ayudando pues muchas gracias aquí lo dejamos anotado le daremos difusión antes de despedirte sabemos que andas por holanda cierto como se ven desde allí las leyes mordazas que nos han impuesto aquí pues es que mira yo os iba a decir yo sabéis que ando haciendo streaming y bueno un poco trabajando todo lo que es la información a todos los niveles en cualquier sitio donde se revuelve un poco el mundo en parís estuve en el cop 21 con los activistas climáticos para bueno pues para ayudar a difundir un poco el concepto de climate games y toda la visualidad y todo lo que no falta de información sobre ese tema allí me encontré con que la policía francesa con un cartel de prensa internacional que tengo yo bueno pues tengo un streaming ahí en mi en mi canal podéis verlo porque está colgado desde entonces en el que la policía francesa se mea literal de la risa ante mi carnet de prensa y me empiezan a amenazar y me llaman bueno yo no sé cuántas cosas por intentar defender el derecho a informar en ese momento que estaba pasando era también una situación con detenidos allí en francia en holanda me ha pasado hace poco estábamos también un desalojo holandés y otra vez pasa lo mismo como no eres el periodista que ellos conocen como no eres el perfil profesional que ellos buscan no te cuenta que además de trabajo con un teléfono móvil ni siquiera con una cámara voy con un perro que siempre voy con mi casa con Kiko y su lucha entonces como que no te toman en serio y ya ya tengas carné o no tengas carné hay que o presienten que no vas a tener un discurso afín a ellos yo no sé pero te dan problemas por todos los lados y la falta de libertad de expresión que hay y las leyes mordaza están ya bastante lamentablemente para europa bastante digeridas en las sociedades holandesas y el día este del desalojo que te digo en holanda a mí me llamó la policía la atención porque me tiene sitio con la prensa yo me quedé allí porque la prensa aunque me hicieron un poco de problemas pero había otras prensas holandesas de medios más más locales más pequeños que se habían cortado por el mismo por el mismo decidido la policía no también depende de nosotros los periodistas no sólo las grandes cadenas o los pequeños sino los reporteros los que estamos en la calle cogiendo y buscando las noticias el que defendamos este derecho a la este derecho a la información porque si no con ley o sin ley nos van a quitar este derecho y nos van a impedir porque molestamos y somos agentes no 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 modificables no no manejables para ellos pues por lo que nos cuenta vemos que es la tónica general en en esta europa que nos están imponiendo ya lo estamos viendo también como están actuando con los refugiados su muchísimas gracias por estar aquí entre nosotras y quiseses añadir algo nada que bueno pues que muchas gracias por pensar en mí aunque sea tan lejos y que bueno como todos los compañeros que estáis ahí seguiremos luchando que no nos van a callar y que esto es un algo no coincido yo plenamente con lo que ha hecho una análisis de de raúl de que esto es una estrategia para que nos auto censuremos y para que nos entre el miedo lo que no se dan cuenta es que bueno hay gente con la que sí que te operan con con o que son flexibles o son son influibles con el miedo y hay gente como nosotros que es que ya no tenemos nada que perder no hemos perdido eso ya perdimos todo no tenemos nada más y vamos a seguir defendiendo los derechos porque es lo único que tenemos no nos vamos a dejar quitar y por mi parte sería eso animar a todo el mundo a que informe y aprenda las tecnologías que hay para seguir informando porque todo el mundo somos testigos de violaciones de derechos humanos sea por parte de la policía o por parte de un vecino o por parte de otra persona entonces conocer las redes para poder difundir informar lo que esté pasando de verdad a tu alcance y no tener miedo de formar pues muchísimas gracias un salud y nosotros y nos vemos en las calles de tu parte muchas gracias bueno nos ponemos ahora un poquito más sacros por así decirlo vamos a hablar con rocío como ya hemos comentado de la hermandad del coño insumiso antes de que nos cuentes tú vamos a introducir tu tema también a través de otro vídeo que tenemos preparados muy bien rocío ballesta y otras dos compañeras han sido acusadas por la asociación española de abogados católicos por herir sus sentimientos religiosos el motivo la celebración de una manifestación feminista el 1 de mayo de 2014 en serilla en la que se profesionaba con una vagina gigante esta manifestación llamada del santo coño insumiso estaba enmarcada en los actos propios del día del trabajador y lejos ya de los días de la celebración católica de la semana santa sin embargo no sólo tres mujeres activistas han sido imputadas por este hecho sino que también el sindicato cgt ha sido incluido en la querella en su defensa las activistas sostienen no haber tenido intención de ofender sino de reivindicar posiciones feministas ahora están a la espera de juicio bueno rocío queríais humillar vosotras esos sentimientos religiosos de los que se os acusa para nada en absoluto vamos la intención no era esa al contrario únicamente pues bueno aprovechando el entorno en el que nos encontrábamos que sevilla pues era simplemente pues a través de una procesión digamos pues intentar pues visibilizar no todo lo que tengan los problemas laborales porque en el entorno de crisis económicas está que nos han montado entre entre todos pues digamos las mujeres somos doblemente precarizadas doblemente invisibilizadas en los trabajos de cuidado no se es el trabajo de que que se hace la doble jornada laboral que tenemos la mayoría de las mujeres en ningún momento está está reconocida al contrario no al final de nuestras vidas mujeres que deciden quedarse en casa para atender a su familia y pues como mucho les dan una pensión llamada no contributiva lo cual pues te dice mucho no de lo que de cómo la sociedad pues pues nos trata como 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 trabajadora y la única intención era pues imitar una procesión para exaltar además la la vagina como símbolo de la mujer y la en ese sentido porque un coño y porque insumisos bueno insumisos subversivos pues porque no nos quedamos ante 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 esta sociedad patriarcal ante el machismo imperante no nos subvertimos ante digamos la presión que que se ejerce sobre la mujer especialmente en el adoctrinamiento por parte de la iglesia eso es cierto no el intento de de legislar sobre nuestros cuerpos porque nos dicen cómo debemos ser en todo momento cómo debemos comportarnos como cómo debemos vestirnos para no ser violentadas entonces pues ya un momento ya es de buena parte el año 2014 fue aunque cuando cuando celebramos en el primero de mayo en durante la manifestación del primero de mayo pues fue un año bastante movidito con el tema de la del intento con la ley gallardón de modificación de la ley del aborto que fue una máquina de crear feministas y de movimiento feminista mujer que muchas no se habían acercado siquiera a posturas feministas y fue cuando nació el término de feminazis también no fue cuando empezar y bueno había sido un año en el que habíamos conseguido pues que sale y no adelante entonces qué mejor no que usar el coño como como símbolo de lo que es la mujer no en cuanto al proceso judicial como se encuentra ahora mismo pues nosotras declaramos el 4 de febrero ante la jueza de instrucción porque en principio como habéis dicho en el vídeo pues como fue en el entorno de la de la manifestación del primero de mayo a los primeros que la asociación de abogados católicos de valladolid que que ha denunciado a los primeros que denunciaron fueron a los compañeros de cgt que habían firmado en el gobierno civil digamos para solicitar la autorización de la manifestación del primero de mayo entonces ellos declaran un creo que fue en septiembre de 2015 y bueno ellos dijeron lo que lo que era verdad que no nosotras forma llegamos a la manifestación como como un grupo más que participaba dentro de la manifestación no fue la manifestación oficial como cada por por comisiones obreras y que hace muchos años que en sevilla y una doble manifestación por el primero mes de mayo por un lado está la oficial de los sindicatos mayoritarios y por otro lado siempre hay una segunda manifestación en todas las ciudades que entre ellos pues está bueno cgt el sate cnt que este año ese año creo que fue el primer año que cnt se se unió también usted a bueno y distintos colectivos de los movimientos sociales de sevilla y entre ellos pues pues en el grupo de feministas que bueno pues grupos feministas que militamos en distintos grupos dentro de sevilla porque además veníamos de una semana anterior de que se había convocado una semana de lucha social digamos que él se llamó a que la red feminista al tema de de sacar la profesión en en el entorno del primero de mayo en ese sentido la termina bueno pues a los compañeros los imputaron y claro ellos dijeron que no nos conocían y tal entonces la jueza de instrucción mandó que se nos que se identificara a las feministas que organizaban la procesión sin haber sido identificadas en la manifestación en ningún momento la policía intervino durante lo que fue la manifestación de digamos la procesión porque nosotras hicimos una pequeña procesión por el centro de de sevilla y luego nos unimos a la manifestación del primero de mayo que venía digamos un poco de las afueras hacia el centro nosotras quedamos en el centro y allí fue donde dimos una pequeña vuelta alrededor del centro para encontrarnos con ellos y en ningún momento en ningún momento la policía intervino es más la policía cuando yo en el sitio en el sitio donde era la cita para empezar la marcha profesional digamos había policía mucho antes que llegáramos nosotras incluso a una compañera le dije no pero dónde estáis las de la gran red femenino que le dijo mi compañera una de las compañeras dijo como que femenino feminista será no sé bueno y porque había un despliegue policial bastante importante que no es que estamos aquí para protegeros como siempre muy bien muchas gracias nosotros no nos vayamos a perder por las calles y eso fue todo eso fue el único digamos intercambio de palabras que pudo haber con la policía durante vamos de hecho nos acompañó un tramo de la procesión y después desapareció y no se identificó a ninguna compañera no sé cómo os pudieron identificar a posteriori bueno pues está claro la identificación ha sido a través de archivos policiales y de ficheros policiales previamente bueno las tres compañeras que hemos sido identificadas llevamos una trayectoria digamos política de años y se nos ha identificado en otras ocasiones por otros motivos y además vemos que esta procesión ha ido por diferentes ciudades y no ha pasado nada vamos de hecho no se han admitido a trámite ninguna de las denuncias que esta asociación pretendió poner anteriormente en distintas ciudades y esta asociación sabes algo nos puedes contar algo bueno yo lo único que sé es lo que he podido ver en su página web y bueno son por supuesto de defensores de los grupos de providas y con una clarísima línea integrista católica apostólica romana que la verdad es que dan bastante miedito porque si hablamos de los miedos a los integristas religiosos musulmanes dan el mismo miedo una vez que empiezas a ver y sobre todo hombre con la página es súper aleccionante y dogmática y se sanciona de la misma forma la humillación machista que la humillación a sentimientos religiosos pues está claro que no bueno nos vamos ahora con cesar que hay buenas noches bien vamos a poner también no vas a ser menos que el resto de compañeras y compañeros vamos a meter un vídeo antes de que nos cuentes vale césar montaña alemán más conocido como césar strawberry es escritor compositor cantante y la cara más visible del grupo de con dos lleva por tanto opinando varios años pero el 19 de mayo de 2015 fue detenido por la guardia civil en la tercera parte de la operación ahora está a la espera de que lo juzguen por el enaltecimiento del terrorismo el motivo seis tweets en los que hablaba entre otros de ortega lara y carrero blanco quien además de presidente del gobierno de franco mano derecha del dictador y persona que firmó varias penas de muerte es víctima de eta su caso en un primer momento fue archivado por el juez de la audiencia nacional josé vela mata que consideró que sus tweets estaban dentro de los límites del humor negro y por tanto de la libertad de expresión sin embargo meses después el recurso de la fiscalía ha sido escuchado por la sala cuarta de la audiencia nacional y su caso ha vuelto a abrirse césar declaró en su momento que su detención tuvo que ver con las fechas electorales y que en ella pesaron sus vinculaciones con poder bueno césar qué opinas de estas acusaciones bueno pues yo lo que he sido es víctima de una persecución policial injustificada absolutamente absurda propia de una estrategia global que hay en europa regresiva que estamos yo creo en la antesala de un neofascismo institucionalizado y legalizado que se ha preparado durante muchísimo tiempo y que ahora mismo en todos los países pero en españa más porque en españa es un país con un gran déficit de libertades históricamente porque somos hijos de una dictadura atroz que duró muchísimo tiempo y que apenas ha habido unos años ahí que parecía como que bueno pues podíamos ir a podíamos acceder a un estado de libertades plena pero sin embargo esto se ha cortado absolutamente está este anhelo un poco de acceder a una sociedad democrática auténticamente democrática y ahora mismo que vivimos en un estado pues peligrosamente vigilado por oscuras fuerzas policiales que nunca salen a la luz que siempre bueno lo estamos viendo ahora estos días ha salido la noticia de que incluso un ex directivo de la UDEF estuvo llamando a jueces del tribunal supremo para tratar de aportar pruebas para imputar una querella criminal contra Pablo Iglesias quiere decir que se está empezando ahora un poquito a están saliendo algunas algunos 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 datos interesantes de cómo se está institucionalizando una especie de policía política que nos recuerda pues oscuros años de la dictadura que queríamos ya superados pero que no sean con gracias un poco a a este gobierno del PP de tantos años pues entonces se ha institucionalizado un sistema represivo y que consiste en vigilar a los ciudadanos para ver qué hacen que eso es algo que está expresamente prohibido por la constitución que le llaman la pesca es decir yo tengo una serie de ciudadanos que me parece que por cómo son cómo visten o las cosas que les gustan son gente que hay que vigilar entonces directamente te vigilan te pinchan las comunicaciones interfiere en todo y esperan a ver si de alguna manera pueden imputar te algún tipo de delito entonces es una cuestión de una vigilancia ponderada en el tiempo y en un momento dado pues sacan algo con lo cual poder llevarte a a juicio a poder ser entonces lo que lo que se busca con eso sobre todo es la exposición pública y la criminalización de la disidencia política ante todo y lo que se busca es la criminalización del activismo político del activismo cultural y del activismo que no tenga que ver con el poder lo que buscan y esto es que notes en tu nuca la presión constante del poder o sea que notes que te están vigilando todo el día que no eres nadie que pueden ir a tu casa como ha contado raul antes y entre en tu casa cuando quieran llevarte y exponerte a ese juicio mediático que va paralelo al juicio a las diligencias policiales no al juicio y lo que se busca es acabar con tu imagen pública atacar absolutamente tu imagen pública y que ya se vincule tu imagen pública a un delincuente o sea es algo que sin haber llegado ni siquiera a juicio o ni siquiera haber llegado a haber comparecido ante un juez como yo yo fui detenido por cinco policías que me rodearon cuando me acercaba hacia la vespa y me encantaron el móvil de forma ilegal me metieron en una en una en una celda y bueno pues me empezaron a acusar de una serie de cosas que yo tengo en aquel momento tenía ocho mil tweets y me dice que tengo cinco tweets que supuestamente se pueden aproximarse a un delito según el criterio policial primero y el fiscal después el juez de la mata lo desestima y además dice que no sólo no hay enaltecimiento terrorista sino todo lo contrario y que forman parte de la visión sarcástica irónica y de humor negro que tengo en toda mi obra que mi obra han dicho el vídeo algunos años 25 años llevo 25 años llevo en la música y escribiendo libros en debates hablando y es verdad que soy un poquito bocachán que lo soy si me mola hablar me voy a decir lo que pienso porque para eso estoy supuestamente en una democracia donde decir lo que no piensa no debería ser cuestionado como un delito si no te gusta lo que yo digo pues bueno pues me rebates o no me escuchas a mí no me gustan muchísimas cosas que escucho en muchísimos medios pero sin embargo me parece que todo el mundo está en su derecho de decir lo que quiera si se está transversando el derecho de la libertad de expresión la libertad de expresión es escuchar lo que uno no quiere oír aprender a escuchar lo que a uno no le agrada no es sólo escuchar las cosas que te molan es como el caso de d charlie hebdo la revista charlie hebdo que bueno todo el mundo fue todos los dirigentes políticos cuando cuando hubo esta tremenda masacre fueron allí como ahora qué buen rollo vamos a hacernos aquí los demócratas y lo está pero luego a nadie le gusta saberlo y no sólo me gusta no sólo no le gusta la gente digamos más 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 de dogmas más derechistas sino que también me llamó mucho la atención cuando se aclito sacan un chiste hace poco sobre el ian con una ironizando sobre el ian de repente toda la izquierda diciendo pero qué horror cómo se mete con eso pero es que el humor es eso el humor y la ironía es atreverse a decirle al rey lo que lo que no le dice me estoy viendo al bufón el bufón le decía al rey las cosas que no quiere escuchar y ese es el principio de la libertad de expresión ahí es donde arranca entonces todo eso es lo que se está intentando en poquito a poco ir acotando y que vayamos con una estrategia perfectamente planificada de miedo miedo a que pensemos de se está reavivando el crimen tal el crimen tal que es una es una palabra que inventó orwell en su obra 1984 que es el crimen mental es decir estás delinquiendo antes de cometer un delito estás pensando cosas que eso luego lo recupera la película minore minority report de forma más torpe que orwell pero lo recupera y entonces están intentando eso es gerard billar el director de ese de charleto tiene una frase maravillosa que es la autocensura es el principio del autoritarismo y estamos en un momento en que están tratando a través de la estrategia del miedo perfectamente organizada por policías fuerzas judiciales y periodistas de las grandes cadenas y dos grandes lobbies periodísticos mantenidos aunque no vendan periódicos ni nadie los vea pero están intentando que se vuelva a que se cuestione el que el que uno pueda pensar libremente simplemente que es la base de la democracia entonces la ley mordaza en ese sentido es una atrocidad es una atrocidad porque de entrada lo que hace es que quita a la figura del juez la quita de en medio y le da poderes especiales a la policía que entonces a mí la cultura pop me fascina volvemos al juez dredd el juez dredd es un personaje de cómic que luego se ha llevado al cine en repetidas ocasiones con más o menos acierto pero el juez dredd lo que hace es que va en una moto por megacity y por la megacity unas edades posnucleares y tal y entonces él coge al delincuente y en ese momento le juzga y dice tu sentencia de esta y le mete un tiro le rompe un brazo lo que sea estamos llegando es decir el cómic se ha adelantado a todo esto hace muchísimo tiempo estamos llegando a una sociedad peligrosamente peligrosamente opresiva opresiva sobre la libertad de pensamiento sobre la libertad de activismo la libertad de información y la libertad creativa porque es que ahora también resulta que es que pues como ha pasado con el caso de titiriteros o como que resulta que es que si hablas barba yo estaba pensando que incluso dentro de poco van a llevar a juicio a silvestre estalón porque mata mucha gente sus películas eso no puede ser o sea están están tergiversando todo el estado de derecho a través de una estrategia de machaque constante un pequeño y entonces lo que pasa es que hay una generación nueva una generación de chavales que están creciendo con esa sensación de opresión sobre la nuca de ten cuidado con lo que digas ten cuidado con lo que piensas no eso mejor no haberlo dicho oye que cuando uno habla no pretende sentar cátedra que uno puede equivocarse que uno puede decir tonterías yo lo reconozco he escrito tweets estúpidos a barullo he escrito tonterías o cosas muy bien pero en cualquier caso jamás me he aproximado al delito de enaltecimiento del terrorismo que es lo que intentan que qué es lo que está intentando en este momento la fiscalía pero que que aunque se ha cogido con pinzas es que incluso en mi caso se han cogido tweets que no escrito yo sino que es retuiteado pues por la razón que fuere y de repente lo ponen como no no es que ha retuiteado esto o sea intenta el fiscal intenta cambiar las normas que rigen una red social en la que participan 300 millones de personas es decir y hay un juez un fiscal español que pretende cambiar eso es estamos un momento atroz en el sentido que se está creando una nueva generación de gente que ya está creciendo con el yugo puesto desde desde pequeños desde el colegio ten mucho cuidado con lo que dices ten mucho cuidado con lo que piensas y eso no no está nada bien porque además tenemos que recordar que por ejemplo lo decía rebrinda nata guardia si le cierra las puertas a los errores también se la está cerrando a los a los aciertos es decir en qué mundo estamos como un ser humano no va a poder expresarse si es lo más bonito que hay que encima como no va a poder informar de lo que pasa en la calle como no va a poder posicionarse políticamente en contra del poder si es que así es como hemos llegado a unos mínimos de libertades a través de la rebelión contra el sometimiento a un poder injusto pues ahora resulta que todo esto pues está criminalizando la protesta en la calle como pues estamos en una situación de crisis económica atroz y por la venga multas por cualquier por respirar entonces todo esto es una estrategia regresiva vuelvo a insistir a nivel europeo que sólo se puede combatir con mucha calma y con los pies en el suelo pero sabiendo que existe otro mundo un mundo mucho mejor en el cual se puede hablar y que están intentando que lo olvidemos y eso ha existido ha existido y tenemos que luchar para que no se pierda en ese sentido que cuando hablábamos de la juventud si vemos que los últimos años la juventud más combativa es en la que más se ha centrado esa represión para que no se salgan pero es que la juventud como se la somete es con programas concurso con gran hermano a todas horas y con porquería cultural generada por los grandes lobbies de información que lo que intentan es vaciar los cerebros es decir es una manera muy sutil pero es que se crea culturalmente el culto al móvil el culto a la sobre información a la multitarea es decir a que nunca seas capaz de centrarte en nada hay un déficit de atención en la gente joven impresionante porque estás acostumbrado a no ser a tener una atención superflua sobre muchas cosas a la vez todo eso es un fenómeno cultural que está perfectamente orquestado y está perfectamente dirigido además orientado sobre todo por una gran empresa de espionaje que es un gran buscador de internet que en realidad es quien está canalizando todas nuestras actividades todos nuestros gustos están en grandes ficheros de ordenadores en el mundo y tenemos a julian assange refugiado en la embajada de perú en londres o tenemos a snowden en moscú refugiado por denunciar esto y bueno nos han matado porque todavía no han podido pero espérate a que lleguen con el té con el polonio como le hicieron los rusos al al periodista no al iminenco entonces estamos en un mundo mafioso muy peligroso en el cual lo más peligroso que lo más atroz que es que se está creando una juventud que no sabe lo que pasa que se la está docenando y se la está absolutamente vaciando el cerebro a través de contenidos basura teleseries infumables concursos horribles o sea todo lo que alejando los de lo que es reconocerse a sí mismo conocerse uno como persona conocer sus inquietudes en fin sus sensibilidades crear personas no crear muñequitos del futbolín que pueda manejar el dirigente esa estrategia dentro de esta estrategia podrías afirmar que forma parte la reapertura de tu caso ya que el juez lo cerró a mí se me detiene un 19 de mayo a cinco días de unas elecciones municipales que prometen ser se vaticinan poco proclives al partido del gobierno se monta un circo mediático en el cual se vuelve a apelar al miedo y eso se llama prevaricar porque lo que se está creando se está generando primero una operación araña que cuando hemos solicitado mis abogados han solicitado el atestado de la operación araña lo han solicitado al juez y el juez lo ha solicitado a la policía resulta que ese atestado no existe la operación araña 3 no existe existe la operación 3 el strawberry pero no existe la operación araña no existe un atestado en el que se diga hay estas personas que están vinculadas porque están aquí montando una movida muy peligrosa y son muy chungos no es que ni siquiera hay eso o sea no hay nada ahí vamos a coger ese tío aquí la pesca cogemos este tío lo ponemos aquí lo lanzamos a una hora todas las cadenas a la vez y decimos que cuidado que viene la eta que son muy malos eta no existe es que es una cosa nunca se ha hablado más de eta que cuando eta no existe es una cosa casi grotesca o sea hace hace cinco años había más o menos unas seis sentencias al año por enaltecimiento de terrorismo actualmente hay unas 30 hasta qué punto se está utilizando todo esta estrategia de miedo lo que se busca y se buscó como detención es infundir miedo en el electorado y eso es prevaricar eso es algo muy grave eso es utilizar un ministerio del interior y unas fuerzas de seguridad públicas para influir en unas elecciones eso es gravísimo cuando el juez de la mata archiva mi caso el fiscal lo recurre y casualmente pues mi caso se reabre a 10 días de las elecciones generales impresionante es todo un montaje político para que para criminalizar me a mí pero sobre todo y más para criminalizar a toda la gente que me sigue yo llevo 25 años en la música hablando diciendo cantando cosas que a mucha gente le gustan y algunos pues tampoco no les gusta mucho pero a la mayoría le gusta y entonces curiosamente pues lo que intentan es que lanzar un mensaje cuidado a todos los que gusta este tipo de música porque concretamente hay gente de la nueva política como puede ser pablo iglesias por ejemplo o ramón espinar que han reconocido que han escuchado mi grupo de pequeños y que les gusta mucho entonces es un mensaje cifrado que lanzan muy mal cifrado que lanzan a estos políticos porque lo que intentan es acabar con la nueva política primero dijeron que las protestas era que la gente tenía que dejar de protestar en la calle y que tenía que ir a las instituciones y cuando están en las instituciones lo que intentan es acabar con ellos a través de estrategias de este tipo y una de ellas es criminalizarme a mí para criminalizarlos a ellos entonces todo esto es una maniobra política que se ve claramente que es una maniobra política no hay no hay más que verlo o sea es que si se leen los tweets de los que se me acusa ninguno encierra ninguna aproximación al delito que se me quiere imputar es todo está cogido de es más hay un el tweet el retweet es un retweet que habla de mí que dice de miguel ángel blanco dice se puede llevar una camiseta de miguel ángel blanco lo digo desde el respeto y el verano resulta esto el que lo ha escrito primero que lo ha escrito no le han imputado nada pero aparte es que el que lo ha escrito lo ha escrito con toda su buena intención o sea que es que encima y luego a mí me acusan de que yo lo he retuiteado y hace a una y ha hecho una interpretación en el escrito de apelación de recurso del ha hecho una interpretación del fiscal completamente disparatada que no tiene nada que ver ni con la intención del chaval que lo escribió ni con la intención de mi retweet vamos para nada pero se trata de formar una bola en la cual suene el nombre de una víctima muy importante para poder para poder ensuciar mi carrera que se me intenten prohibir conciertos que se intente nos ha pasado nos está pasando que en determinados sitios de repente estos son muy peligrosos y muy chungos entonces todo una es atacan directamente nuestro legítimo derecho al trabajo además por algo que no tiene nada que ver con la música quiere decir que es un en cualquier caso es una pena este señor no tenía que estar no puedo que no siga en twitter pero que tiene usted que me que trasladar esto al traves y youtube una pescadería no no vayan a comprarle pescado o sea es es una es una es un dislate absoluto es una es una regresión es una vuelta a los oscuros años 30 a mí me gusta mucho la historia y me recuerda en muchos aspectos todo esto a esa peligrosa época de entreguerras en la que dio lugar a la tercera guerra mundial al fascismo atroz que a sólo europa entonces yo creo que que la posición que tenemos que mantener todo el mundo es la de la de contención calma y sobre todo afirmarnos en nuestros ideales en nuestras ideas y en la defensa del estado del derecho y de la democracia y la libertad de expresión la libertad de comunicación y sobre todo la libertad de poder decir lo que uno piensa a través del arte a través de cualquier forma de las muchas que hay de manifestarse porque si se acaba con eso se acaba con la democracia antes nos comentabas que en el momento de tu detención te quitaron el teléfono móvil de una forma ilegal irregular crees que pudieron acceder o manipular tu dispositivo hombre a mí se me incauta el teléfono móvil se me pide el ping yo soy una persona que no he sido detenido en mi vida me rodean cinco agentes para para que el móvil cogen el móvil y me piden el ping y ahí mismo lo lo acceden a todo y además me piden dos veces porque la primera como que intento y no sé que se debe olvidar de un número y entonces a partir de ahí lo que intenta con eso evidentemente mismo y no había nada que me pudiera inculpar de nada en el sentido de que ningún pero sí que intentan que todos mis contactos toda la gente que sabe que está en mi teléfono sienta el aliento del miedo en la nuca ten cuidado estáis todos que todo el mundo empieza a tener miedo y eso es algo que han tenido éxito porque yo conozco mucha gente que ha tenido mucho miedo a reír de esto y que han empezado cosas desde borrar tweets borrar contactos en fin un éxito absoluto una manía persecutoria en la cabeza a mí me genera bueno es que no es manía persecutoria es que te persiguen acabas dándote cuenta de hecho yo he vuelto a recordar como hace un par de años había un tipo extraño delante de la puerta del estudio en que yo trabajo por las noches y a mí me extrañaba ser un ojeador de pisos claro luego me di cuenta en mis archivos de memoria llevo una riñonera y cuando le he mirado desafiante como troncón o sea tan descarado el tío miraba con total tranquilidad claro porque era 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 un un agente colocado ahí para para ver pues eso para la pesca a ver qué hace este pero esto fue igual hace dos años así y yo se lo comenté a algún vecino digo he visto un ojeador de pisos por aquí y tal al loro y tal con esto y recientemente he visto otro que también ha empezado y hasta ya le he hecho un vídeo le saco unas fotos claro me doy a poner un momento para por si hay que poner la denuncia ponerla pero si esa sensación de que bueno yo sé que eso sucede que hace mucho le sacan canciones el gran hermano aún te vigila o sea es algo que queremos sacar muchas canciones y soy consciente le ha sentido la vigilancia en más momentos de mi vida pero a estas alturas después de 25 años que me vengan con estas es que es que no cabe en la cabeza de nadie es una cosa que sólo responde a una estrategia de recuperación de un estado neofascista europeo porque lo que está haciendo españa la españa del pp es alinearse con con bueno con este ministro que tenemos del interior que además dice que le chiva las cosas del ángel marcelo sabes como es como de buñuel o sea es así una cosa que dices pero esto que es pero lo que estamos haciendo es aproximarnos peligrosamente a países de la unión europea que están poniendo en cuestión el tuétano del decálogo de derechos y libertades de la unión europea porque como por ejemplo son países como polonia república checa hungría que son países que se están que están cometiendo están empezando a cometer bastantes atrocidades legales y ese es el principio peligroso y es el peligroso principio de un futuro inmediato muy muy inquietante y entonces nuestro gobierno se está aproximando a ellos que bueno encontrarían sintonía también con con turquía con egipto con tailandia países en los que directamente por ser bloguero o periodista se te manda a la cárcel y se te mata palizas y la vulneración de los derechos humanos pues nos lo deja muy bien para dar paso a nuestro briconsejo sobre el uso de las redes y para evitar que no acabemos presos o detenidos por utilizarlas vamos a ver nuestro briconsejo de hoy Hola a todas bienvenidos a nuestro briconsejo hoy os queremos ayudar a expresaros libremente y a que deis vuestras opiniones pero evitando que vaya la policía a vuestras casas a deteneros porque hayáis cometido algún delito sin querer en primer lugar debéis recordar que todo lo que publicáis en las redes sociales ya sea twitter o facebook tiene que estar igual de cuidado que si lo hicierais en un periódico de tirada nacional no importa que vosotras queráis que solo os leen vuestros amigos y familiares siempre puede haber un policía vigilando o dos y entonces con qué tenemos que tener cuidado cuando nos expresamos desde nuestras casas pues es delito de anteceder el terrorismo atentos con los comentarios sobre grupos terroristas también es delito humillan las víctimas de terrorismo es decir no se las puede insultar pero tampoco se puede reír o hacer mofa de ellas por otra parte cuidado con herir los sentimientos religiosos de la gente mejor no meterse demasiado en asuntos místicos siempre puede haber una asociación religiosa al quite para denunciar y pedir mucho dinero en compensación otra cosa importante las normas no están bien vistas te puedes buscar un lío tanto si expresas tus opiniones en serio como en broma también hay que tener precaución con los retuits si retuiteas el comentario de otra persona y este es delito puede que también te lo carguen a ti pero no todo está prohibido los comentarios machistas o clasistas si están perdidos también te puedes burlar de las mujeres o de los desahuciados por ejemplo por último si no eres alguien con pensamiento antisistema meramente alternativo o progresista no tienes que tener tanto cuidado las estadísticas nos dicen que lo más probable es que a la policía le importe un bledo lo que escribas parece que son bastante tendenciosos así que ya sabéis tenéis libertad de expresión pero no mucho de todas formas tomad las redes sociales que también son nuestras salud hasta la próxima muchísimas gracias ángela por el briconsejo pedir disculpas que me soplan por aquí que tenemos problemas con los audios a la mesa es tendencioso el estado ahora a la hora de acusar totalmente o sea la libertad religiosa es la cristiana la laica no hay ahora sí ahora se modifica en la nueva cambio del código penal aparece la palabra laica en en lo a en el delito por atentar contra la libertad religiosa solo cuando es contra la contra cuando se ofende la a la religión católica claro claro porque hace poco creo que aquí precisamente en madrid ha habido un se han lanzado bengalas contra la y ahí no ha pasado nada porque además lo han publicado en redes sociales públicamente sí hemos sido ahí no hay ahí no saben dónde están sí sí claro claro pero todas las religiones están de acuerdo en 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 propiciar un poco que que se condene la blasfemia porque incluso se ha intentado en 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 la onu a determinados países ultraconservadores a nivel religioso han intentado que la blasfemia se establezca como un como un delito perseguible y perseguible a nivel internacional que te manden ahí unos cascos azules por por blasfemo la cuestión está en que digamos que que el derecho a la ofensa quien lo mide quien quien mide donde empieza la susceptibilidad donde donde en fin quién está súper predispuesto a que le ofendan porque en ese bueno yo en el sentido también tenemos que apoyar muchísimo al pastafarismo que es la iglesia de la iglesia laica que que bueno que se ha creado para defender un poco al laico de decir bueno es que también me están ofendiendo a mí y en algunos países es una religión irónica que que se creó en esta en una universidad de eeuu como respuesta a esta movida que hubo del creacionismo de intentar negar a darwin y todo esto entonces poquito a poco en distintos países de europa se está consiguiendo que algunas personas se declaren pastafaristas y salgan con el tocado del pastafarismo es un escurridor de pasta y entonces en algunos países están consiguiendo salir en el den y con con eso entonces a través de estas estratagemias digamos que el laico puede empezar a posicionarse también en 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 igualdad de condiciones no están haciendo una iglesia pastafarista pero el problema yo creo que es donde empieza y donde acaba el derecho a la ofensa también y porque si a ti te ofenden unas cosas porque no son delito y porque los que lo ofenden a unos sí y a otros no porque no sé a mí ver a alguien pidiendo en la calle y hurgando en la basura para comer me ofende muchísimo y si no sin embargo bueno pues el lucro indecente está establecido en la política como como vamos como algo obligatorio casi claro de alguna forma van marcando qué ideologías son peligrosas cuáles no porque tu caso mismo es una acusación de enaltecimiento al terrorismo porque es una víctima pero tranquilamente puede salir este señor del partido popular que se se llama hernando y reírse de todas las víctimas de la guerra civil que yo tengo cuando hablo de alguna víctima lo que hablo es de políticos que además son víctimas son políticos no se puede hablar de políticos algunos políticos por ser víctimas están escudados frente a la crítica pública y a la la ironía eso es discriminación eso es una eso es agravio comparativo no debería ser y de hecho yo he estado por ejemplo tengo un comentario sobre eduardo madina he estado con eduardo madina y me ha dicho tronco yo soy seguidor tú he sido seguidor tuyo en mi juventud y no me ofende en absoluto ese comentario pilar manjón es una víctima del terrorismo también y hace poco en la celebración de del 11 m comentó que a su hijo a víctima del terrorismo le gustaba mucho mi grupo o sea que es que son cosas como que que buscar donde no hay yo no he ofendido a ninguna víctima no he mencionado yo he hablado de políticos políticos en activo si en cuanto a esas víctimas tenemos también el ejemplo de aitor cuervo si hablo jasel es decir un calado ideológico más que de libertad de expresión es decir si opinas es igual que las víctimas del terrorismo porque el honor de las víctimas no se defiende igual o se valora igual las que han sido de eta las que han sido de la cm las que han sido de un distinto en ese sentido muy claro y luego hay casos como el de jiménez los santos cosas que ha dicho sobre pilar manjón que son terribles pero como tiene buenos contactos pues ahí está no le ha pasado nada o o el caso de bueno a recientemente cuando dijo que quería que si tuviera una escopeta le pegaría un tiro a a vescansa a rejón y a y a pablo y lesas o el concejal de de paredes de nava que de un pueblo de palencia que también dijo que había que meterle un tiro en la nuca y tener a pablo y lesas a una cuneta o sea y eso a ver que a mí es que eso no me ofende a mí eso me parece que forma parte de la libertad de expresión pero porque eso si es punible cualquier mínimo comentario se atribuye a se intenta aproximar a delito de entre el caso de gente de izquierdas en el caso de gente de derecha o ultraderecha no hay ningún problema es ese haya un hay un diferente rasero muy clara muy claro institucionalizada la justicia en el pacto antiterrorista desde no somos delitos dejemos desde el día que lo firmaron no es un pacto antiterrorista es un pacto anti activista ya tiene una terminología que todo lo que altere la paz social se podrá considerar terrorismo que es primero que es la paz social y luego claro es lo que tú comentabas o sea siempre se han usado los casos que más más fragantes no como el tuyo titiriteros en momentos políticos importantes o sea porque en la derecha se ha basado mucho siempre en la política del miedo del miedo a de si bien más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer no que se mejor nosotros que estamos saliendo de la crisis y vienen los otros vais a quedar los todos con hambre si vienen los otros va a volver eta o sea porque y lo que comentabas tú o sea y eso lo ha dicho jueces para la democracia no nos lo inventamos o sea que en teoría tampoco es progresista pero tampoco es para volvernos locas lo de los números de delitos de enaltecimiento del terrorismo que ha habido el año pasado es que ni en los años más duros de de eta o sea esto fue también denunció lo que lo denunció la onu denunció anistía internacional y denunció todos los armonios internacionales de derechos humanos el pacto antiterrorista y la forma en que posiblemente este programa hemos dicho tres veces la palabra eta a lo mejor se puede llegar a considerar los políticos de derechas recordemos claramente cuando esperanza guirre dijo podemos es eta es que lo dijo y o cuando o cuando la actual presenta la comunidad si fuentes dijo que hadá colado era tenía contactos filio de tarras eso era eso ha demostrado que además era absolutamente falso pero ya queda el manchón si ahora y lo que ellos buscan calumnia calumnia que algo quedará eso es lo que buscan con ese 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 mantra que repiten constantemente que todo lo que no es opus de y y faes es eta es esa dicotomía es absurda es una cosa que cualquier persona que hay que eso no van en que no tienen ninguna base es una cosa es una persona de la calle no yo creo que sí yo creo que la gente es mucho más lista de lo que los políticos se creen lo que pasa es que que al final siempre queda la política del miedo la política del miedo está llegando ha llevado a la desmovilización hombre hombre pero no han metido una ley mordazas y ahí está que no ha salido nadie en la calle por el factor económico sobre todo porque cuando atacan al bolsillo en una situación de crisis como la que estamos pero es porque la política del miedo al final la han vendido años han vendido muy bien la le mordazas de hecho nos han vendido no puedes hacer fotos a la policía si puedes hacer fotos a la policía lo que puede ser motivo de sanciones y es el publicar las utilizarlas y se demuestra que pone en riesgo su seguridad a la de su familia del operativo policial siempre y cuando no menosprecie el derecho y la libertad de información que está por encima pues así él se la hizo por la espalda claro ya 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 claro sí luego tendremos que ir a juicio tal pero luego no no se le ve ya lo he visto ya pero bueno si hemos hablado con él de hecho pero pero bueno o sea quiero decir pero tú vas a la calle y la gente cree que no puede hacer fotos tú vas a ellos han creado en hecho la ley mordaza que es un horror leída pero encima la han vendido aún peor de hecho la estaban aplicando antes de ya las han aplicado desde mucho y hay algo curioso también o por lo menos a mí me llamó la atención no en el caso de los titiriteros que dicen que no es que ha sido un vecino el que ha llamado no fueron yo me pregunto lo mismo que decirlo ha llamado se puede saber si un vecino ha llamado pero lo que tenía un telescopio gigante estaba ahí la brigada de información que aparecieron para ver directamente claro porque decir que como ya un vecino una pancartita así y siguen los títeres desde un primer piso ya es que ya no lo ves bueno es que claro la pregunta está la brigada y ahí esperando esto y bueno pues un poco coincide con lo que decía cesar no si tú vas a determinados tipos de espectáculos puedes acabar detenido puedes sacar y normalmente no es agradable acabar en un proceso judicial ni detenido ni señalado entonces consigues eso no que la gente vaya a dejar de ir a determinados sitios de hacer determinadas actividades de no juntarse con determinado tipo de gente lo que estamos diciendo ahora la ley mordaza consiguió desmovilizar la calle sin haber entrado en vigor mucho antes ha sido muy efectiva pero sí vamos y luego también hay que tener en cuenta que también que a esa desmovilización influye mucho el hecho de que gran parte de los artífices de la movilización estén ahora en el parlamento de manera que que también bueno pues eso tendrá que haber una segunda análisis que habría que bueno los que catalizaron todo todo ese potencial quiero decir a nivel electoral entonces eso hasta que no se organice de otra manera y surjan los líderes que catalizan un poco ese espíritu si lo que es que no vale sólo con votar cada cuatro años es decir la calle no se puede perder porque es donde se ganan las batallas sobre todo la actitud la actitud ante la vida de lo que no se puede perder porque es palmo de terreno que cedes palmo de terreno que no recuperas a nivel de libertades y en este país que ha habido siempre endémicamente tan pocas es que nos estamos quedando en nada yo sigo pensando que que hay mucha mucha gente que que está al final cediendo ante el pensamiento hegemónico vamos más que nada porque hace escasos meses y te lanzo una pregunta ceden por miedo o por falta de conciencia política social pues yo creo que casi casi en algunos aspectos porque se creen se cree en lo que se les vende os voy a poner un ejemplo muy claro a mí hace unos meses me tenía una tutoría con con la con la tutora de mi hijo me cogió la directora del centro me llevó a una habitación y me dijo que bueno que bueno ha pasado algo yo pensé que era algo con respecto a mí que se había pasado algo incluso me preocupé y me vino a decir que no me podían permitir y que además me prohibían terminantemente que volviera a publicar en facebook nada en contra de que yo estaba en contra de los deberes de clase digo como digo que me estás diciendo lo que debo y no debo publicar en facebook por supuesto que si estamos en nuestro derecho como dirección y como claustro pero que me estás diciendo yo salí horrorizada y te estoy hablando de un colegio con que es un colegio que está catalogado en sevilla con un colegio súper progre con un equipo directivo y a mí es que de esto de decir que está pasando pues está pasando eso que la gente la gente está calando del miedo pero que empodera que empodera también a la gente y se cree con el derecho como para decirte tú no puedes publicar nada porque yo no te lo consiento o publicar o decir o hacer que vaya en contra de una casa de comidas que en la que solía ir mucho de repente llego me siento y no me sirve el dueño me servían los camareros pero yo no estaba el dueño ahí claro pues un señor mayor que me ha ido en la tele dice wow este hombre es un malísimo no le quiero sea ese tipo de criminalización que te va llegando por todos los lados y que cada persona ya asume bueno que lo que han dicho la televisión sigue siendo ese gran ese gran tótem que todo el mundo ahora todo el mundo que sale ahí todo lo que se dice ahí va dejando su huella entonces que la connivencia de la prensa burguesa es muy 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 peligrosa lo siento pero se nos va agotando el tiempo espero que se os haya pasado rápido antes de despediros y y demás vamos a dar paso a nuestra sección de la agenda rojinegra comenzamos este fin de semana con el congreso que la cgt tiene en iruña sobre la remunicipalización apostamos por lo público para debatir sobre la remunicipalización y los servicios públicos el 20 de abril las negociaciones sobre el convenio de telemarketing son una jornada de información y participación coincidiendo con con la próxima reunión del convenio ahí os aparece esa convocatoria en todos los centros de trabajo de todas las empresas se formará sobre la situación actual de la negociación y sobre el futuro que nos espera a seguir estas cosas el 22 de abril la escuela de movimientos sociales ramón fernández durán actividad organizada por cgt junto a ecologistas en acción y baladre en garaldea albergue autogestionado a 100 kilómetros de madrid se hablará de remunicipalización amnistía social y de representar de repensar nuestras estrategias el día 26 tenemos unas jornadas anorcosindicalistas en valencia del 26 de abril al 1 de mayo y se presentarán dos documentales un libro y un concierto mural sindical incluido aunque os lo vaya diciendo rápido no os preocupéis porque os va apareciendo todo en la pantalla pasamos ahora al día 28 día de mundial de la seguridad y la salud en el trabajo la desigualdad de trato ante la vida y la salud laboral el genocidio silenciado de cientos de miles de personas afectadas por el amianto el primero de mayo día mundial del trabajo es el cuarto aniversario de la muerte y secuestro de los derechos laborales y sociales que el gobierno y la troika nos impusieron por medio de sus leyes liberticidas la reforma laboral la ley mordaza el código penal pues todos estos recortes laborales y sociales que llevamos sufriendo durante muchos años si queréis aprovechar antes de que se termine la agenda roja y negra última palabra que os doy muy rápido un mensaje que queréis lanzar pues yo que piensa y que no te cojan hay que seguir luchando por la libertad porque si no te la quitan toda mónica lo mismo que hay que estar en las calles para recuperar la libertad que nos están quitando gracia yo creo que hay que recuperar las calles y volver a la calle que las hemos perdido raúl sí hay que seguir revelándose muchísimas gracias a las invitadas a las que nos habéis visto al otro lado de la pantalla recordaros que en dos martes volvemos con rojo y negro en lucha el mes que viene tendremos otro debate aquí en rojo y negro tv muchísimas gracias salud y nos vemos en las calles muchas gracias gracias y me ¡Gracias! ¡Gracias!